Hola a todos, el Partido Popular Democrático comenzará mañana a las vistas de transición en Guánica. Aún restan por contabilizar los votos de los candidatos a la legislatura municipal, pero esta tarde el comisionado del Partido Popular, Gerardo Toñito Cruz, anunció que el candidato de la pava, Ismael Titi Rodríguez, había ganado la contienda por la alcaldía de Guánica por 52 votos y convocaron a las vistas de transición del gobierno municipal de Guánica. Según Rodríguez, no sé, el proceso iniciará mañana, miércoles, en el Club puertorriqueño de Ensenada, y dice que van a iniciar los trabajos a las 10 de la mañana, siendo bien cuidadosos con las medidas de protección por la pandemia. Aún resta por contabilizar los votos de los candidatos a la legislatura municipal. En la noche del evento, el 9 Caño eran PPD, 2 del PNP y 1 del Partido Independentista puertorriqueño. Así me parece que va a quedar constituida la legislatura municipal de Guánica. Dijo Titi, Ismael Titi Rodríguez, agradezco profundamente a todos los guaniqueños que han confiado en este servidor, en mi equipo de legisladores municipales, para poner a Guánica sobre sus pies. Tenemos mucho trabajo por delante y abrimos los brazos para acoger con cariño y respeto a los hermanos guaniqueños de todas las ideologías y pareceres. No obstante, el candidato independiente, que no se da por vencido, no da abrazo a torcel, Ricardo Cruz Vélez, acudió al tribunal de primera instancia de San Juan para presentar una demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados electorales de los cinco partidos, y los otros tres candidatos al municipio de Guánica, al ayuntamiento guaniqueño. Así que, señoras y señores, esto no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, nadie sabe, yo creo que ni el mismo presidente de la comisión, ni el mismo comisionado electoral, que ya dice que Titi ganó la contienda, esto está todavía en un compás de espera. Veremos a ver qué pasa. Esto es Efe Radio, radio en tu red social. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro, mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana, te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos, los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. DMF 20Co. Humacao pacifica, un saludo de las россijas. Adiós, hotel. Adiós, hotel. Adiós, hotel. Adiós, hotel. Pedalos Hoxie, 18 Alfredo, del granuleto de comida using a Yauco, Yauco, El granuleto, elezante tome master,